Diego, bueno, cierre de acto, contanos un poquitito cómo estás viviendo este momento. Bueno, con mucha alegría. Siempre es una alegría visitar a Amtron y estar rodeado de compañeros, vivir este clima bien peronista, bien de pueblo que se siente en este lugar, así que no puedo estar más que contento ya terminando prácticamente la campaña de cara a las elecciones primarias del próximo 9 de agosto. ¿Cómo estás viviendo justamente este cierre, en tu caso para el Parlasur? ¿Qué significa para vos presentarte para algo que es nuevo, si se quiere, en la política? Es un orgullo muy grande, la verdad que estoy transitando esta etapa con muchísima alegría, con muchas ganas de poder trabajar y aportar desde el lugar que me toque para consolidar este proyecto político, para trabajar junto a nuestra región, junto a la provincia de Santa Fe y que la provincia de Santa Fe tenga un lugar, un rol protagónico en la construcción del proyecto nacional y en el Mercosur. Uno de los ejes centrales de nuestro proyecto político tiene que ver con la integración latinoamericana y tener la responsabilidad de poder representar a la Argentina en el Parlamento del Mercosur, la verdad que es una responsabilidad muy grande, pero que lo asumo como todas las cosas que emprendí en mi vida, con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha responsabilidad y sabiendo que de resultar electo a partir de diciembre vamos a traer un trabajo muy importante. A pesar de algunas voces agoreras que dicen que el Parlamento del Mercosur esto, que el otro, la realidad es que ellos no dicen que lo que quieren es terminar con la integración latinoamericana y volver a aquellos tiempos donde la Argentina dependía del FMI, volver a repetir esas recetas que decían que había que pagarle como sea a los fondos buitres. Nosotros creemos que el desarrollo argentino está en darle mayor institucionalidad al Mercosur y con los hermanos países latinoamericanos plantarnos de otra manera al mundo para lograr ese desarrollo productivo con generación de empleo, con inclusión social, con arraigo territorial de nuestros jóvenes en el interior profundo del país. ¿Todo eso se puede entonces lograr a través del Parlamento del Mercosur? Por supuesto. No hay que mirar solamente un informe de un programa de TV, hay que agarrar el estatuto constitutivo del Mercosur, hay que agarrar el estatuto constitutivo del Parlamento del Mercosur y ahí verán que lo que Argentina está haciendo a través de esta ley que le permite al pueblo argentino elegir a sus parlamentarios del Mercosur es cumpliendo precisamente un tratado que se firmó hace muchos años atrás y que le va a dar una mayor institucionalidad al Parlamento del Mercosur para que de allí salgan decisiones importantes para el pueblo argentino.